¿Qué es el jefe de los abogados? Nosotros damos asesoría a los clientes desde que inician un proyecto de empresa hasta que ella está conformada y en caso de que tengan algún trámite, gestionamos todo lo que tenga que ver con el área jurídica. Bueno, la idea de ser empresa socialmente responsable viene de que queremos meternos más al ámbito de no solo los clientes, de quedar bien con los clientes, sino promover entre nuestra empresa la idea de cuidar el ambiente, de manejar una ética empresarial y de llevar a cabo la normativa que tenemos. Esto porque creo nos beneficia a nosotros, tanto a la empresa como a los clientes, en que confíen en nosotros y darles una buena asesoría. Al final de cuentas creo que para eso estamos. Bueno, pues creo que es un logro porque como lo dijo mi compañera, pues nos interesa. Ante toda esta sociedad mundial y como vivimos actualmente de mucha discriminación, creo que ser una empresa socialmente responsable nos ayuda a cambiar de mentalidad y apoyar a personas que están, pues, que son... Sí, vulnerables. Eso, vulnerables. Entonces, a nosotros nos preocupa eso, que toda la sociedad creo merecemos vivir mejor y creo que con esto vimos que es posible ayudar para que otras personas estén mucho mejor. Primero yo creo que es tener como esa mentalidad como empresa, todos los trabajadores de que queremos lograr algo mejor. No tanto, no nada más internamente, que ese logro se vea reflejado en la sociedad. No sé, no sé, por ejemplo, ayudamos al medio ambiente y a otras personas. Ese también es un logro para nosotros. Logro y satisfacción. Creo porque, como también, últimamente el mundo ya está muy mal ecológicamente. Entonces, creo que así como lo dañamos, pues, creo que es importante regresarle un granito de arena. Y creo que todos debemos de tener esa conciencia ya. O sea, ya no es de déjame ver, déjame checar, no es de ya tomar decisiones y tomar situaciones para ya ir mejorando nuestro ecosistema. Y creo que, pues, a las otras empresas les diría eso, ¿no? Que, pues, que observen su alrededor, que al fin y al cabo estamos viviendo en él. Sus hijos y sus próximas generaciones vivirán aquí. Por lo tanto, pues, hay que cuidar y cuidarnos a todos. Mira, de los cuatro rubros que conlleva la empresa socialmente responsable, que es ética empresarial, ¿no? Bueno, es principal para nosotros. Creo que en la ética están incluidos nuestros principios. No solamente como empresa, sino principios personales. Entonces, tenemos una normativa y creo que la normativa siempre se tiene que seguir. Siempre beneficiando a la sociedad entre nosotros. Con las empresas necesitamos la confianza de nuestros clientes. Por lo que no podemos, no sé, una práctica ilegal o algo, un acto que no esté dentro de nuestros valores, como empresa y como persona. En tanto el medio ambiente, nos dedicamos, bueno, cuando hay alguna campaña de reforestación, la incluimos en nuestras actividades. Tanto dentro de la empresa, lo que hacemos es separar basura, reciclar hojas, reciclar hojas, todo lo que tenga que ver con lo que, por ejemplo, pilas, recoger tapitas, plásticos, todo eso. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!